¿Os acordáis que vosotros teníais una tabla de verdad, yo que sé, A, B y C, yo que sé, esta misma, por ejemplo, y tú en una tabla de verdad pues ponías todos los casos posibles y ordenados pues mejor, que son los números del 0 al 7, fenomenal. Y pon que la función, que se va a llamar F, porque en todos los libros la llaman F, F de función, por ejemplo. Si quieres saber cómo es el álgebra de F, esto es lo que se llama la forma canónica. Que es la forma menos simplificada posible. Bueno, puede ser menos simplificada aún, pero es la forma canónica. La forma en que coges los unos así. ¿De acuerdo? Es una de las dos formas canónicas. La forma canónica con min términos, porque estos se llaman min términos o min terms. ¿Qué es eso? Tienes que tener las tres variables, todas las que utilizas, A, B y C, y unas negadas y otras no. ¿De acuerdo? Pero solamente individualmente, es decir, estos son min términos y la suma de min términos es la forma canónica. No hay otra forma canónica con min términos. Esta solamente hay una, es esta. Tantos sumandos como unos tienes en la tabla de la verdad. Y en esos sumandos están todas las variables. En cada sumando están A, B y C, están A, B y C, están A, B y C, están A, B y C. Y están negadas solamente una. Si de repente tienes una función que te dice A, B por C más C negada, esto no son min términos. Este no es un min término porque no tiene las tres variables. Tiene que tener A, B y C. Y esto tampoco es un min término porque la flecha coge a dos variables. ¿De acuerdo? O sea, min términos son estos. Variables sueltas, todas ellas. ¿Vale? Variables pueden estar negadas, pero individualmente. Eso es la definición de min término así, explicado con las manos. ¿Vale? Todas las variables posibles y nunca una negación que coja dos o más variables. ¿Vale? Esto luego también los libros. Esto lo llaman el min término cero. Esto lo llaman el min término uno. Esto lo llaman el min término dos. Esto lo llaman el min término tres. Este el min término cuatro porque es el número cuatro, el uno, cero, cero. Min término cinco, min término seis y min término siete. Porque cuatro y dos y uno son siete. ¿De acuerdo? Entonces, a veces la función f también se puede poner. Puedes decir que f, y algunos libros incluso ponen la función de que depende. Depende de A, depende de B y depende de C. No os asustéis. Es como si pones f. Esto es una información extra que se pone a veces. Dicen, la función es la suma de los min términos. Y ponen el sumatorio de los min términos m3. ¿No? Porque es donde está el urno. M5, M6 y M7. M3, M5, M6 y M7. Incluso algunos libros sacan la M del paréntesis y dicen el sumatorio de los min términos. Tres, cinco, seis y siete. Vale. No asustarse. Es lo mismo que esto. Vale. Pero bueno saberlo que alguna vez en los libros ya sabéis que nos gusta escribir en chino. Mandarino. La forma carónica solo tiene min términos. Muy bien. Estos son los min términos. Pero tú la función esta, en realidad, hay como siempre en matemáticas, siempre hay un lado oscuro. Y en matemáticas el lado oscuro de la suma es la resta. Y el lado oscuro de la multiplicación es la división. Y el lado oscuro de la potencia de dos es la raíz de dos, etc. Siempre hay un lado oscuro. Siempre en matemáticas hay un espacio dual que se dice. Es coger los ceros en vez de los unos. Pero haciéndolo todo al revés. Todo al revés. Es decir, en vez de coger los unos, cojo los ceros. Vamos a hacerlo. Primero cojo este cero, que es cuando a es cero, b es cero y c es cero. Con los min términos poníamos, cuando había cero poníamos una negada. Pues aquí, con los max términos, que es lo que voy a hacer, voy a poner lo contrario. Si está negada no la pongo. La a, la b y la c. Las tres están negadas. Pues no les pongo rayita. Y además, en vez de multiplicar, las voy a sumar. Porque estoy diciendo que voy a hacer lo contrario. Otro max término. Cojo este. Es cuando a es cero, b es cero y c es uno. Pues cuando a es cero, lo dejo normal. Cuando b es cero, lo dejo normal. Y cuando c es uno, pues le pongo la raya. Este otro max término, pues igual, será cuando a es cero, b es uno, que se pone con la raya, y la c es cero. Y este es el último, a, b, c. Todas sumando. ¿Y cuáles tienen cero? Pues la b y la c. Pues a esas no las pongo la raya y ya está así. ¿De acuerdo? Entonces, la función f, igual que había aquí hecho suma de productos, aquí voy a hacer lo contrario. Producto de sumas. Es decir, cojo los cuatro maxitérminos y ya está. Esto es la forma canónica. También es canónica, pero con max términos. Esto es un maxterm, otro maxterm, otro maxterm y otro maxterm. ¿De acuerdo? Se hace igual, pero al contrario. Y esto, aunque os parezca mentira, esta ecuación y esta ecuación dan lo mismo. ¿Vale? Entonces, podemos hacer las dos cosas. Coger los unos y hacer suma de productos, sum of products, o producto de sumas. Product of sums. Post o shop. Podemos hacer sopa o lo contrario. Ah, por cierto. Otra cosa que no se me olvide. A esto le llaman maxtermino 0, maxtermino 1, maxtermino 2, con mayúscula. Lo mismo. Y, por supuesto, los maxitérminos tienen que ser como los bintérminos. Tienen que estar todos las variables, la a, la b y la c, en cada suma. En cada suma tienen que estar los tres. Entonces, si de repente te encuentras una función que pone x más y por x más z, pues no. Porque aquí en este no están la z y en este no está la y. ¿De acuerdo? No son maxterminos. Esto no son maxterminos. Esto sí. Otra cosa. También se puede poner, igual que antes lo habíamos escrito así, pues también se puede decir que es la función f, que es el producto. El producto se utilizaba la pi mayúscula. Claro, en los sumatorios se utiliza la sigma de la S mayúscula, griega, y aquí la P mayúscula, el pi, la pi griega, el producto de todos los, de los maxitérminos. Entonces pongo una M mayúscula y pongo los maxitérminos, el 0, el 1, el 2 y el 4. Esto es la forma canónica con maxitérminos. Y esto es la forma canónica con min términos. Vamos a hacerlo con Carnot. Si hago Carnot, monto, por ejemplo, aquí la a, aquí la b y la c, 0, 1. Y aquí ponía 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, que no era este orden. ¿De acuerdo? Y los casco. A ver, este 1 es cuando a es 0, b es 1 y c es 1. O sea, es este 1 cuando a es 0, b, esta es la b, esta es la c. b es 1 y c es 1, pues es este 1. Fenomenal. Otro 1, este. Cuando la a es 1, la b es 0 y la c es 1, pues es este. Si me equivoco me decís, ¿este 1? Pues cuando a y b son unos y c es 0, pues es este, ¿no? Fenomenal. Y el último 1 es cuando todos son unos, aquí. Y lo demás son ceros. Y mirad qué bonito. Ahora, una vez que tengáis el Carnot, independientemente de todo lo demás, ahora, cuando tenéis un Carnot, siempre podéis utilizar los min términos o los max términos. Por ejemplo, si utilizo los min términos, pues digo, pues a ver, cojo este globo. Cogía los unos, hacía el globo todo lo grande posible, de 4 no puede ser, así que es de 2. Así que esos dos tienen en común la a, los dos unos, y tienen en común la c. La b, ¿no? Porque aquí este tiene un 0 y este tiene un 1. Pues tienen en común la a y la c. Pues lo que tienen en común lo pongo a y c. ¿Ok? Este otro 1, pues lo cojo con este de aquí. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común la a. Estos dos unos, los que están en el globo verde, tienen en común la a y tienen en común la b. ¿Y me falta algún 1 por coger? Sí, el de arriba. Pues lo cojo en esta pareja. Fenomenal. Pues estos dos unos tienen en común que la b es 1 y la c es 1. Pues b, c. Uy, fijaros aquí abajo. ¡Jijiji! Lo había hecho bien. ¡Jijiji! Bien, 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 bien. Pero lo que voy ahora es que puedes coger esos unos o, si quieres, puedes coger los ceros. Voy a coger este 0. Pues lo cojo con el de arriba, en esta parejita. ¿Vale? Como son ceros, estoy cogiendo en medio de los unos, estoy cogiendo los ceros, pues tengo que hacerlo con maxitérminos. ¿Qué tienen en común estos dos ceros? Pues que tienen la b es 0 y la c es 0. O sea que cojo b y c. Como están con 0, no le pongo rayita, porque lo voy a hacer todo al revés. ¿De acuerdo? Otra cosa. Este 0, esta parejita. Esta parejita, tienen en común estos dos ceros, tienen en común que la a es 0, pues la pongo sin rayita. Y tienen en común que la b es 0, pues la pongo sin rayita. ¿Y me queda algún 0 por coger? Sí. Este 0, que lo cojo con este. ¿Qué tienen en común estos dos ceros que están en el globo azul? Pues tienen en común que la a es 0, la cojo sin rayita. Y tienen en común que la c es 0, pues la cojo sin rayita. Y con más. ¿De acuerdo? Y estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Vale? Voy a hacer un momentín. Permitidme que lo haga un momentín para ver si ya me salgo por la patilla. AB por A, AB. B por A, AB. AC por A, AC. Y BC por A, ABC. Y luego todo por la C. Pues AB por C, ABC. La B por C, pues BC. La AC por C, pues AC. Y la BC por C, pues BC. Es solo para comprobar. Esto no hace falta hacerlo. La B está hecha dos veces. Esta tiene AB y esta tiene AB, con lo cual esta se va. Esta también se va porque tiene AB. Esta BC está dos veces, así que la quito una vez. AC está dos veces, así que la quito otra vez. Y me queda AB más AC más BC. ¿Veis cómo he llegado a lo mismo? ¿Qué os parece?